Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 67 en el desafío 20 años. El ciclo perfecto de Beta condenó a que cuatro miembros de Omega no solo estén en peligro de salir, sino que además tengan que competir entre ellos, haciendo que sí o sí hayan dos bajas en la escuadra rosada y que este ciclo de la nueva fase fortalezca a los integrantes azules. Plot es la encargada de entregarle el chaleco a Luisa, quien se molesta ante esta sentencia y les envía un mensaje a sus rivales, dado que considera que ellos no están teniendo en cuenta quiénes son los mejores dentro de las pistas y solo buscan llegar a las instancias finales con los desafiantes con menor nivel. En Beta no solo se toman estas palabras de la mejor manera, ya que consideran que ella está cildando a otros participantes como malos, incluyendo a miembros de su equipo, siendo esta una manera de desmeritar lo logrado para quienes están dentro del desafío. Para este avance se llevará a cabo el gran desafío a muerte. Renzo, Alejo, Karen y Luisa, que fue la última sentenciada por el equipo Beta, se enfrentarán a muerte, ya que ninguno quiere irse del desafío 20 años y todos quieren llegar más lejos. Los cuatro desafiantes dejarán todo en la pista para seguir en la competencia. Lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoiler que se han filtrado por redes sociales. Una de esas cuentas que filtran spoiler es de una página de Facebook y de Twitter, que se ha vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales, todos coinciden en dos participantes. El rumor indica que los participantes eliminados de este ciclo serán Luisa y Renzo. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensas? 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 Gracias.